¡Hey! Muy buenas familias y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a ver cómo actualizar nuestra web, nuestros sitios, o sea, nuestros contenidos de forma automática con la API de indexado de Google. Ya os enseñé cómo indexarlo, cómo configurar todo con Rank Math para indexar por API, con la API de Google, vuestros contenidos. Pero, aparte, si tenéis un proyecto, por ejemplo, que se actualiza todos los días dinámicamente, por ejemplo, tenéis una web sobre lotería, por ejemplo, que está cambiando cada día, incluso cada hora o lo que sea. Como va cambiando, lo que nos interesa es que Google nos indexe lo antes posible. Pues tú puedes coger y programar un script, bueno, programar la ejecución de un script que es el que vamos a ver a continuación. Así que vamos al lío. Vale, este sería el script que está escrito en PHP y lo único que a ustedes os interesa saber es tres cosas de aquí. Vale, bueno, cuatro. Uno, que primero tendréis que sustituir esto de mis sitio.com por vuestro dominio, que puede ser .pro, .es, .bip, lo que sea. Eso tiene que estar modificado aquí. Esto, el usuario es el usuario con el que haces login en WordPress, que en mi caso, como yo solo tengo un usuario, es este, ¿vale? El de Hudson SEO. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la clave de aplicación no es la misma con la que tú inicias sesión con tu usuario. Es decir, tú aquí lo que tienes que hacer es, tú coges y, por ejemplo, prueba2it, la creas, la nueva clave de aplicación. Esto, estamos dentro de nuestro usuario, ¿de acuerdo? Estamos dentro del usuario que es, que, donde queremos crear la contraseña, la contraseña de aplicación. Si yo, por ejemplo, eh, intentase acceder con otro usuario, con el nombre de otro usuario, con la contraseña de esta aplicación, no debería de dejarnos acceder, ¿vale? Entonces, tendría que ser con el nombre de este usuario y su contraseña de aplicación. Por tanto, yo le doy aquí y esto generará una clave, ¿vale? Que sería esta. Entonces, esta clave sería justamente la que iría aquí. Así, tal cual. Y vuestro nombre de usuario. Bueno, aparte, luego, otra cosa más. Estaría aquí el tema de, de que acordaros que solo podéis mandar 200 URLs al día, 200 peticiones a la API de indexado de Google. A no ser que paguéis y podáis mandar muchas más. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí, si, suponiendo que tengáis mil posts, sepáis que tenéis mil posts, eh, esto lo dejáis a mil posts y listo. Eh, que tenéis menos, bueno, pues menos. Eh, se, se hacen menos. Eh, y luego las páginas, igual. Eh, suponiendo que tengáis 500, lo dejáis tal cual. Que tenéis menos, pues menos. Pero, a ver, esto está hecho por, para, por si tenéis mil posts y 500 páginas. Igualmente, lo que va a mandar de petición es, en base a los ID que obtenga. Si no obtiene más de 200, no, no, no va a enviar 1.500 peticiones, va a enviar solo 200. Si tiene 100, va a enviar 100. ¿De acuerdo? Y, y entonces, eh, entonces, eso sería lo que tenéis que editar aquí. Y por otro lado, lo único que os quedaría por hacer sería, eh, tendríais que programar una, una tarea para ejecutar este script, ¿vale? Con php updateurls.php y eso lo configuráis en vuestro panel, que, bueno, podéis tener cpanel o podéis tener vuestro propio servidor o lo que es eso. Ya lo configuráis y ya está. Eh, simplemente eso, lo programáis a la hora que queráis. Lo podéis programar para que se, para que se ejecute a las 12 de la noche, a la 1, por la tarde, últimas horas de la tarde o lo que sea. Para que, sabiendo que normalmente Google, cuando envías por API, tarda entre 12 y 16 horas en indexar, los resultados, pues, eh, que os indexe más rápido. Y os aseguráis de que al día siguiente, Google ya ha pasado por vuestra página con los nuevos cambios. Eh, viendo que, así, eh, estáis forzando a que vea que vuestra web está en continuo, en continuo actualización, ¿vale? Lo suyo, esto, esto, lo suyo es utilizarlo para, para webs que sean dinámicas, que ofrezcan contenido nuevo, ¿vale? Para que Google se haga una idea y diga, vale, este hay que, hay que mirarlo cada día. Y, y, y al final, como el contenido fresco es lo que quiere Google, pues, con esto, con esto vas que chutas. Así que, podría, podremos probarlo, podemos probarlo, ya para, a ver, en mi caso sería jorgehackson.com. Vamos a poner aquí, eh, jorgehackson.com, y aquí, por ejemplo, la clave, y aquí ya, esto ya estaría. Entonces, guardo los cambios, y me vengo aquí, ejecuto el script, y vamos a abrir el sitemap, por ejemplo, para, sitemap.index.xml, para darnos cuenta de que esto va a cambiar, se va a actualizar, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, a ver, ya veréis que aquí, pues, esto se va a actualizar. De hecho, también lo podéis ver aquí, en el, en Instant Indexing que está funcionando, ¿vale? Listo, y desde los posts, y desde las páginas, y, bueno, esto aquí, el VR este, esto lo cambiaré, y, y ya estaría. Ya, o sea, si ahora venís ustedes aquí, actualizáis, bueno, se quedan 110, han mandado unas cuantas peticiones. Creo que son 36 URL, o así, pues, y aquí, si actualizamos, debería de haber cambiado la, la fecha de modificación, a las 8 y 32, que aparece aquí, pues, bueno, esto no está en hora, como tal, ¿no? Aquí son las 10 y media, son, va a dar, con dos horas de retraso. Pero, como veis, ya está toda la web actualizada, ¿vale? Día 24 del 7, toda la web actualizada. Y nada más, por aquí podemos terminar el vídeo. Si te ha gustado, te invito a que le des un buen like, te suscribas al canal, pues, si vienen más cositas, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!